Buenas tardes amigos quiero mostrar como hacer algo su truco como hacer trabajos con las pipas de esas de plomeria como hacer el donde pasa el mario brother como se llama la pipa pues las pipas se utilizan como juegos del mario brother para jugar a las pipas me baja algo chistoso use pipas de 2 pulgadas y me enteramiento luego pintura verde luego hice la pinte la pinte esto es una lampara amigos esto es una lamparita esta mario brother nomas le jalas y prende foco el foco esta en la esquina una lampara de mario brother esta es la lampara que hay de aqui estamos checando que esta todo bien y despues la pinte y le hice un foco esto es asi quedo les presento mi invento amigos algo sencillo que pueden ser ustedes en casa y los zapatos espero que les guste y lo hagan en sus casas para los niños que son amantes del mario brother y y y y y